¿Quién de mis recuerdos cuando me sacaste tú a mí de ti? Porque ya no quiero sentir nada Y no quiero que mis palabras hablen solo sobre ti Han pasado muchos días desde que te fuiste Y me dejaste solo sin ti ¿Por qué no encontraste lo que buscabas? Si tal vez yo te lo daba ¿O tú quisiste verlo así? Y le dije al tiempo que te sacara De mis recuerdos como me sacaste tú a mí de ti Porque ya no quiero sentir nada Y no quiero que mis palabras hablen solo sobre ti Creo que pienso demasiado en ti Y no quiero seguir así Voy a hacer lo necesario para ser feliz Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti